¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo un video que la verdad para mí es muy interesante, ya que hay chicas que sufren con lo que es la piel grasosa y, por ejemplo, hay chicas que les encanta el acabado mate, que chicas que quisieran tener un polvito especial que la verdad les controle un poquito. Bueno, yo probé estos productos en Perú y también los he usado acá, pero esto es como para más para una ocasión, creo yo, porque la verdad sí está bueno. La verdad que yo digo para una ocasión, por lo que hay poco producto aquí ahorita porque lo he utilizado bastante en Perú. Y bueno, yo les cuento mi experiencia porque la verdad a mí me sirvió muchísimo y yo, por ejemplo, me aplicaba mi primer, mi base, cualquier base, no necesariamente tenía que ser una base súper cara, de alta gama ni nada. O sea, con cualquier base yo me ponía y luego me ponía este polvito de arroz. Este es uno de arroz, tiene un color como beige, así, es un color como natural que lo puedes aplicar y luego lo puedes retirar un poquitito. Pero hay maneras de cómo lo puedes aplicar con brocha y con esponja también. También tiene la otra versión que también es los papelitos de arroz. Este es de la marca Palladio y tiene los papelitos. Lo que más me gustó es que estos papelitos contienen el polvito y a la hora que te vas a poner, te absorbe la grasa y te queda el polvo en la piel. Hay unos que yo he visto que solamente te absorben nada más la grasa y no te deja nada lo que está en la piel. Eso yo he probado, yo he probado en algunas otras ocasiones, lo he probado. Pero uno como este no lo he llegado a probar, así que este me gustó muchísimo. Las dos versiones le puedo decir que sí, porque este de acá me gusta más como para utilizarlo en una ocasión, por ejemplo, un matrimonio, una graduación, un evento, una cita. Para, por ejemplo, algo muy especial, utilizas esto y la verdad que la piel te va a quedar lindísima. Por ejemplo, ahorita yo tengo la piel brillosa, como decirlo, brillosa, por lo que tengo el iluminador. Así que yo les voy a estar dejando una muestra o una demostración cómo es que yo la aplico y cómo es que a mí me queda. Este de aquí es más como para llevarlo en el bolso, si es que quieres salir y si por A o B te da como que ese calorcito y se siente que la grasita sale por aquí y a veces por los poros, bueno, este lo puedes aplicar y ya estás retocada. Eso es lo que a mí me encanta, mejor dicho, me encantó de este porque tiene un polvito. Bueno, yo les voy a estar dejando una demostración que en una parte le voy a aplicar el polvo y en la otra parte vamos a utilizar lo que son las toallitas. Y para que ustedes vean la diferencia, yo les voy a mostrar mi cara brillosa, por ejemplo, por el iluminador y todo eso. Les voy a mostrar cómo está. Me puse iluminador aquí en la parte de la nariz. En la parte de la frente no suelo utilizar iluminador porque la verdad no me gusta. Y aplico en los pómulos y todo eso. Entonces toda esa parte de ahí la vamos a convertir, vamos a convertir prácticamente todo nuestro rostro en acabado mate. Yo sé que hay chicas que les encanta el acabado mate. Tal vez solamente les gusta ponerse iluminador solamente tantito aquí en la nariz o no sé. Como hay chicas, depende de cada gusto. Así que yo voy a aplicar este. Este de aquí tiene su esponjita y perdonen que el mío se me ha salido. Se me ha movido todo, pero bueno, no importa. Acá tengo ya suficiente, así que vamos a dejarlo ahí. Tengo mucho producto aquí. Miren, es un color que ni se nota, o sea, no puedo decir que es un color clarísimo ni nada. Pero le vamos a mostrar la diferencia. Se me manché el cabello. Bueno, vamos a ver. Miren, vamos a probar. Voy a ponerlo desde aquí abajo. Y lo aplico de esta manera como un baking, pero lo aplico en todo el rostro. ¿Vieron? Y aplicamos también acá. Lo que me gusta es que a la hora que tú aplicas este polvo, como ustedes pueden ver, sientes como que te sella, sientes como que al toque como que ya no sientes tu piel húmeda, sino que ya la sientes como que si hubiese agarrado, como si hubiese puesto dura, ¿entienden? Algo así, algo así se pone. Entonces, lo dejamos aquí. Ahí. ¿Ok? Lo dejamos un ratito. Ahora, vamos a aplicar ahora este otro en la parte de aquí. Como pueden ver, que tenemos el otro, tenemos el pómulo. Y les voy a mostrar. Es un papelito largo. Aquí vienen 40 hojas. Y lo que me gusta, no sé si ustedes puedan captarlo, es que pinta, miren. ¿Vieron? Bueno, entonces, ahora vamos a probar este. Ustedes mismas van a ser testigos. Claro que este de aquí, el papelito, no es tanto como el otro, pero eso es como que para que te saque de apuros, sí. ¿Ok? Como es algo más ligero, ¿no? No se ve como que tan drástico. Miren, aquí se absorbe la grasa. Entonces, vamos aplicándolo aquí por la nariz y por la frente también un poco. Pero igual tiene casi la misma función, solamente que como pueden ver acá, se queda como con un baking. Pero este es un poco más práctico porque ya no tienes como que un polvo de sobra como en el otro lado. Yo una vez lo usé y la verdad, una vez no, en ocasiones lo usé y me agradó bastante. Miren, te deja, o sea, que claro que no te borras completamente porque no estoy aplicando tanto como aquí. Pero esta es una manera como que más, más este, como decir, más práctica. Ahora vamos a quitarlo con esta brocha que es de DuColor. Me habían estado preguntando qué tanto rollo con los códigos. Sino que los códigos, chicas, yo se los brindo a ustedes porque a mí me lo dan. Entonces, como les dije, en una ocasión no gano. Yo estoy una fortuna, pero es algo que ustedes se pueden ahorrar un poquitito. Si es que ustedes quieren obtener las brochas, algo de la Splash, algo de OPP, tenemos código. Así que, bueno, vamos retirando el polvo. Ok, vamos a retirar el polvo. Es bien fácil de quitar, así que no vayan a pensar que es un polvo así súper amarillo o súper blanco. Así que se va a notar mucho, no, para nada. Eso es lo que a mí me gusta. Te sella completamente la piel, eso es lo que a mí me gusta. Me gustó más este lado, la verdad, sinceramente. Aunque el otro lado es cuando ya, por ejemplo, te has hecho esto y te sales a la calle y quieres retocarte un poquito lo que tal vez has sudado un poquito, entonces puedes utilizar los papelitos. Pero es solamente una muestra nada más lo que yo les estoy diciendo. Este producto de acá lo pueden conseguir en Perú, chicas. Si es que ustedes están por Perú, lo pueden encontrar por allá. Y miren. No sé ustedes, pero a mí me gustó. Miren ustedes la diferencia, no sé si ustedes pueden notar. No eliminó completamente el iluminador, pero ojo que matificó mucho. Las otras zonas. Esta de acá es una parte como que más ligera, ya que solamente utilicé un papelito nada más. Y pueden ver ustedes que esto fue lo que me absorbió de grasa. Porque la verdad yo sí como que me suda mucho esta parte de aquí y esta parte de acá. Por ejemplo, no la siento grasosa. O sea, la toco y no se siente de esa manera. Ahora lo que sí voy a retocar es mi contorno porque siento que me lo opacó un poquito. Entonces aplicamos un poquitito este. Este es el de L'Or, el que yo estoy utilizando ahorita. Para no verme como muy fantasma. ¿Ok? Pero la verdad a mí sí me gustó. No hay necesidad tampoco de aplicar demasiado producto para que, o sea, te quede como que bien la piel o que no vayan a pensar tampoco que si es que aplicas más producto, más tiempo te va a durar. O sea, solamente es que tienes que aplicar lo suficiente, nada más. Porque si no, vaya a ser que se vea un acabado muy raro y tenga un acabado muy feíto. Luego se va a ver como que encartonado y no vas a querer eso. Pero sí me gusta el acabado que da porque tiene así como un acabado así como bien suavecita la piel. Y eso sí me gusta. No sé si ustedes pueden notar cómo deja la piel bien lisita. Eso sí me agrada. La otra parte, como pueden ver, es más ligerita. Y la parte de la frente la siento bien porque no me siento como que grasosa así como competencia al sol. Así que estoy feliz con este producto. No les había mostrado antes porque yo quería como que hacerles un video específico de este producto porque no sé si ustedes creo que lo habrán escuchado el polvo de arroz. Y esta de acá es de la marca Palladio. Esta de aquí me gustó mucho. Esta de acá sí me gusta y lo cuido, la verdad. Cuido mucho este producto porque es bueno. Y pues la verdad como cualquiera tiene miedo que se te acabe. Así que este me gustó bastante. Me gustó mucho más la versión en polvo suelto que esta de acá. Claro que esta de aquí es diferente por lo mismo que solamente es para retocar. Nada más cuando te sales a la calle y estás sudada o sientes que está como que muy brillante tu piel. Así que la verdad ustedes pueden ver la diferencia. A mí me agradó muchísimo. Y eso que tengo el aro aquí adelante no se ve así que digamos grasos a la piel. Así que chicas, eso sería todo. Así que chicas, bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Tuve que hacer un pauso porque como que se me quería venir todo mi almuerzo. Y bueno chicas, espero que les haya gustado. A mí me fascinó mucho este polvo sinceramente. Siento que sí sirve. Y ustedes pueden ver la diferencia como deja el rostro. La verdad que deja muy bien. Me encantó porque lo deja como que muy impecable. La piel te deja como que bien finita. Y la verdad que yo estoy contenta con este producto. Aunque hay otras versiones también que la pueden ustedes considerar. También claro que hay. Pero a mí me gustó mucho. Yo siento que este de aquí me sirvió mucho más que otros productos que he probado. Y la verdad sí sentí como que como que se me vi, se me... O sea, si la piel está blandita es como si se poniera dura. O sea, eso es lo que yo sentía de la sensación a la hora que yo me la aplicaba. Y la verdad que sí. Me duró muchas horas este producto en mi piel. Y la verdad que yo feliz porque yo decía ya no me abría la piel. Así que estoy como que cómoda con esto. Así que chicas, yo no hablo mucho porque sé que algunas se me aburren. Algunas se me resienten y todo eso. Así que bueno. Bueno chicas, nos vemos. Hasta el próximo video. Cuídense mucho. No te olvides de dejarme un dedito arriba si es que te gustó el video. Y si no te gustó pues evítate a los malos comentarios por favor. Sé educada, educado, por favor. Así que bueno. Les mando un besito y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.